Una cohetería ubicada en la colonia Reyes Caballero en la ciudad de La Lima, dejando calcinados varios puestos. Asimismo, el fallecimiento de una de las propietarias de los puestos de pólvora, producto de varios disparos según información brindada por el coordinador de emergencia municipal. ¿Cómo sucedió? Lo que hemos logrado recabar a través de la información que los mismos vendedores nos han estado proporcionando, fue que alguien pasó en una motocicleta, disparó contra uno de los puestos y desatando lo que fue la explosión de la pólvora en cadena. Eso se llevó seis puestos más y teniendo como consecuencia, lamentablemente, aparentemente según versiones de los mismos vendedores, una persona muerta, la cual se encuentra aún entre los escombros. Todavía las autoridades no han retirado los escombros y no ha venido Medicina Forense a hacer levantamiento correspondiente. Posteriormente, según miembros de la Policía Nacional, se encontró abandonada la motocicleta que supuestamente habría utilizado la persona que ocasionó el incendio, así como la muerte de Cándida Osorto, de 41 años. El incendio y posteriormente se encontró la motocicleta abandonada que se están vendiendo desde las investigaciones correspondientes. Exactamente, se están esperando penal de la DPI para hacer las investigaciones correspondientes a quien pertenece la motocicleta y así hacer las demás diligencias. No solo tienen la motocicleta, que es un buen indicio para poder dar con el paradero de los hechores. Fueron seis negocios. La cantidad no se tiene porque hoy están empezando a surtir, ya que hoy era el día de la inauguración para la venta de la pólvora. Pobladores del sector cercano a donde ocurrió el incendio de la cohetería aseguran que por la intensidad del fuego no se pudo colaborar para apagar la llama, sino hasta que llegó el cuerpo de bomberos. Miren que ahorita están mirando en la casa, en el civil y en los otros. La muchacha que estaba el dueño de la guatería le decía, salas de ahí. Salas de ahí los muchachos, no sé cómo ya le decimos los otros. No hice caso de ella. La hermana de ella, entonces ahí la hermana de ella se renuncia a ella. Sabe, se quiso ganar a ella. Entonces a los otros la miramos todos, a la garganta de alta. Entonces, como a las... Después la muerte se está cocinando en la cohetería. No, no es tiempo. Se lo ponen que ganar encima también. Osman Gámez, coordinador de emergencia municipal, informa que debido a lo ocurrido se tomarán las medidas para que no ocurra otro incendio más, ya que son muchos los puntos donde se está vendiendo la pólvora por la temporada. En primer lugar, los vamos a reunir de emergencia ahorita con el comité de emergencia y lo que es la comisión de la municipalidad encargada de manejar este tema para ver cuáles van a ser. Ahorita no le puedo decir cuáles van a ser. Tenemos que reunirlos, hacer la evaluación de los daños, hasta dónde podemos llegar con estos, si es que la corporación decide continuar o retira definitivamente la venta. En cuanto a los mecanismos de seguridad por la venta de la pólvora, pues se les ha dado a los vendedores todas las capacitaciones necesarias y todas las recomendaciones básicas para la venta que no sucedan las explosiones como las que sucedió ahorita. Lamentablemente esto ya está fuera de ese marco, sino que ya es algo más criminal. En cámaras, Gerson Benítez, Tani Rodríguez, Noticiero Campus Televisión.